Damos la cordial bienvenida a la institución folclórica San Cristóbal de Guayucachi A ver por favor, su breve presentación y saludo hacia nuestra mamá Chacocharcas Y mencionar que ya es uno de los conjuntos clasificados para esta gran final ¡Sufre el neumatés! ¡Llevo al traigo! ¡Sufre el neumatés! ¡Llevo al traigo! ¡Sos los alientes, muchachos! ¡Nuestros al cancioneros! ¡Cuáles son los muriós de Guayucachi! ¡San Cristóbal de Guayucachi! ¡Sos los alientes, muchachos! ¡Llevo al traigo! ¡Sos los alientes, muchachos! ¡Llevo al traigo! ¡Siempre, siempre, mucho! ¡San Cristóbal de Guayucachi en la modalidad moderno! ¡Se hace presente el día de hoy aquí en el distrito de Zapayanga! Saludamos también a nuestro alcalde que está presente el día de hoy en este gran pasacalle Saludamos al ingeniero Miguel Paitán Soto, alcalde del distrito de Zapayanga Saludamos al ingeniero Miguel Paitán Soto, alcalde del distrito de Zapayanga Saludamos al ingeniero Miguel Paitán Soto, alcalde del distrito de Zapayanga San Cristóbal de Huayucati Uno de los conjuntos ya clasificados en la modalidad moderno en este Guayla Zapayanguino 2023 Saludamos al ingeniero Miguel Paitán Soto, alcalde del distrito de Zapayanga